Sí, sí, sí. Y de todas formas yo hasta ahora de todas formas hemos dicho que no hemos ganado nada. Es verdad que estamos en un buen momento, pero la idea nuestra es intentar hacer el máximo mañana, hacer el partido que tenemos que hacer aquí en casa y intentar pasar. Pero va a ser un partido muy, muy, muy complicado, muy difícil y si mañana no pasamos, sí, que es un fracaso, claro. ¿Qué tal, Míster? Buenos días. Mario Torrejón para Movistar Plus. Porque queremos nosotros pasar. Mañana va a ser un partido complicado, más que la ida, más que la ida porque sabemos que se va a decidir todo mañana. Pero estamos conscientes y nosotros vamos a preparar el partido, como siempre, como siempre, respetando al rival, porque el rival tiene jugador muy bueno y sobre todo en ataque. Pero vamos a pensar nosotros a nuestro fútbol también, como siempre. Y lo que también quiero decir es que no vamos a tener el mismo partido que la vuelta de Wolfsburg, seguro. Que no podemos pensar que nosotros vamos a marcar dos o tres goles en 15 minutos. Eso no existe en el fútbol. Es otro partido, distinto, completamente distinto, pero estamos preparados. Sabemos que vamos a sufrir de minuto uno al noventa o más. Y lo importante es que estemos todos preparados para eso, para hacer un partido trabajado. Sí, pero no es dos días, es más que dos días, es una semana. Y poco a poco este está recuperando, porque también es un jugador que es así. Es un jugador que recupera muy rápido y es un jugador que se guida mucho y mañana ya está al 100%. Pero yo no creo que es una cuestión de dos días, yo creo que es una cuestión de más. Casi una semana porque no jugó en el partido de ida y ya está. Bueno, primero porque necesitamos a un cristiano a 100% y lo bueno es que esté en campo siempre con nosotros, ¿sabes? Es un jugador que es distinto y su número lo está demostrando. Yo estoy contento de que esté con nosotros mañana y ya está. Bueno, me hubiera gustado que esté también casi el Karim, pero no es así. Y van a jugar otros y yo creo que lo vamos a hacer bien. Muchas gracias.